Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con el resultado del informe del impacto del COVID-19 en las residencias de mayores? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. No se trata de que yo esté satisfecha o no esté satisfecha con el informe elaborado, señoría. El informe que hemos elaborado es un informe extenso, amplio, hecho desde la objetividad, hecho desde el rigor y hecho desde el respeto. Muchas gracias. Gracias. Para su turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Muchas gracias. Este no es el informe que quiere la ciudadanía de Castilla y León. No es el informe que quieren los familiares de los residentes. Y, por supuesto, no es el informe que le exigía el Partido Socialista de Castilla y León. Y no lo es porque no cumple el objetivo principal, que era saber qué sucedió en las residencias durante la pandemia para poder poner solución. Evidentemente, llega tarde. Llega tarde y, además, no aporta ninguna luz a lo sucedido. Aunque usted dice que está hecho con mucha objetividad y con mucho rigor, es evidente que no es así. Sí, nos niega una vez más los datos de las residencias privadas. Pero hoy ya conocemos que en las residencias privadas que tienen ánimo de lucro y que están gestionadas por grandes empresas, hay un mayor índice de morbilidad que en las residencias públicas. Y aunque usted dice que el informe es objetivo, a continuación lo justifica por su tamaño y por su ubicación. Bien, como no sabemos de qué centro se trata, no podemos saber si eso que ustedes justifican es cierto. ¿A quién protegen, señora Blanco? ¿A quién siguen protegiendo? En cuanto a las inspecciones. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces le he preguntado en este Parlamento por las inspecciones que se han llevado a cabo durante la pandemia. Y usted nunca me ha contestado. Incluso ha utilizado algún tono jocoso, lo que es bastante lamentable. Ya sabemos por qué no me contestaba y simplemente porque no ha habido. Ustedes mezclan aquí un batiburrillo de datos, de inspecciones y visitas. Incluso contabilizan las visitas que hizo la UME, que hizo el SAMUR o el Ejército de Tierra. Es evidente que ustedes no han hecho su trabajo. No conocían lo que sucedía en los centros residenciales antes de la pandemia y no lo conocen ahora. No han hecho su trabajo. Los que sí lo han hecho son los trabajadores, trabajadoras mayoritariamente, como usted bien sabe, a las que no les reconoce sus condiciones laborales. Lo único que saca pecho es que les ha dado una paga extraordinaria por el esfuerzo que realizaron durante la pandemia. Es que solo faltaba que no se lo hubieran abonado. Pero es que las trabajadoras no le están pidiendo una propina por jugarse la vida, por salvar a nuestros mayores. Quieren que se mejoren sus condiciones laborales. Atienda de una vez por todas a sus reivindicaciones. Tampoco encontramos en este informe cuántas visitas han realizado los equipos COVID presencialmente en las residencias. Lo que sí conocemos son los testimonios de las trabajadoras que aseguraban que estaban totalmente abandonados. Yo misma le traje aquí uno el pasado 9 de junio. ¿Qué están ocultando? ¿Qué están ocultando, señora consejera? ¿Por qué no nos dan toda la información que les demandamos? Eso sí, durante este extenso informe que usted dice que es extenso y así es, no encontramos nada de autocrítica. Ustedes lo han hecho muy bien, según ustedes mismos, claramente. Ahora, yo le voy a dejar claro una cosa. El Partido Socialista no va a parar hasta que sepamos toda la verdad de lo ocurrido en los centros residenciales. Utilizaremos todas las herramientas que estén de nuestra mano para conseguirlo y darle a la ciudadanía los datos que tienen derecho a conocer. Y a usted ya se le van a acabar de una vez por todas las excusas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Solamente un inciso en el tema de las inspecciones. En el informe viene cuántas inspecciones se han realizado y se define en el artículo 67 y 68 de la Ley de Servicios Sociales los que son las inspecciones. Actuaciones de control y comprobación, realizadas por inspectores o realizadas por técnicos de apoyo. Dígale usted a las personas que realizaron esas actuaciones de control y de comprobación que no inspeccionados. Me dice que el informe no dice nada. Mire, señoría, el informe dice que las residencias se comportaron igual que el entorno en el que estaban. Cuanto más incidencia había en el entorno, más afectados resultaban los centros residenciales. Nos dice que Castilla y León, según el Instituto Carlos III, era la tercera comunidad que más probabilidad tenía de sufrir la pandemia, por detrás de Cataluña y de Castilla-La Mancha. Debido a la proximidad con Madrid y el País Vasco, debido a que es la comunidad con la segunda mayor tasa de dependencia solamente por detrás de Asturias y debido a que es la comunidad con un mayor número de centros residenciales. El 8% de las plazas son de centros residenciales. 48.000, números muy similares a Madrid y solo superados por Cataluña. Nos dice que los centros más afectados fueron los más grandes, no los de los grandes grupos, los de los pequeños grupos, los más grandes, sin diferenciar entre público y privado. La tasa de incidencia ha sido la misma, porque eran los que más movilidad tenían dentro de los centros, porque eran los que más flujo de personas tenían dentro de los centros. Y nos dice que cuando cerramos los centros, el día 11 y el 13 de marzo, cuando nos avisó el ministerio que había que cerrar los centros, el virus, señoría, ya estaba dentro. Mire, el estudio muestra que la prevalencia en la zona, el tamaño del centro, las visitas previas al estado de alarma, son los principales factores de incidencia de la COVID-19 en los centros residenciales sociosanitarios. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación, señora Rubio? Porque esto no lo digo yo, esto lo está diciendo el Partido Socialista de Navarra. Navarra es la otra comunidad, junto con Castilla y León, que ha hecho un informe. Que llegan a unas conclusiones muy similares a la nuestra. El Partido Socialista valora positivamente los resultados de la auditoría, las residencias, y refuerza su apuesta por las personas. Lo mismo que dice Navarra, lo decimos aquí. Con una diferencia, señoría. Nosotros estamos los terceros, Navarra está aquí. Los datos de Navarra, Navarra tiene 70 centros, nosotros 700. Navarra tiene una tasa de morbilidad del 26,2%, nosotros del 21,4%. Una tasa de mortalidad del 8,1%, aquí un 6%. Señoría, ¿qué diferencia hay entre un informe y el otro? Ellos con peores datos y con las mismas conclusiones. ¿Que ustedes gobiernan allí y aquí no gobiernan? ¿Esa es la diferencia para criticar uno y alabar el otro? Muchas gracias, señoría.